Es una alegría venir acá con el entusiasmo que está trabajando su gente, ella en especial, así que bueno, recorriendo todo el Carmen. ¿Va a dialogar con los vecinos? Vamos a hablar con los vecinos, les vamos a decir nuestra propuesta, vamos a tratar de colaborar lo máximo posible cuando estemos en el Senado con el tema del tabaco, bueno, queremos realmente que la producción salga adelante, pero no es desde hoy, siempre venimos apoyando todo lo que sea producción y trabajo. Sobre esa base estamos trabajando, tanto Walter como yo. ¿Qué va a priorizar en estos días que aún quedan de campaña? Caminar, caminar, charlar con la gente, ver realmente qué es lo que está pasando. En cada lugar hay un sistema distinto, hay una problemática distinta, pero casi el 90% lo único que pide es trabajo, quieren trabajar la gente, nos están faltando mano de obra. Y después la inseguridad, la inseguridad también está recorriendo fuertemente casi en toda la provincia de Jujuy y también, por qué no decirlo, también en la Nación. Hoy la gente no sabe qué va a hacer, viven encerradas dentro de sus casas. Yo siempre les digo, los ladrones tendrían que estar entre rejas y acá es al revés. Realmente la gente trabajadora y que lucha para salir adelante, vive entre rejas y los ladrones están afuera. ¿Es una campaña tranquila? Mira, hasta ahora tranquila, yo no veo ninguna violencia. Bueno, veremos qué pasa de acá para adelante. Usted sabe que los 7 y 10 días últimos son los que más picantes se ponen, pero de parte de nosotros lo único que hacemos es salir, caminar, tocar las puertas, charlar con la gente, ver realmente qué es lo que está pasando. Y sobre eso pensamos darle soluciones, lo poco que vamos a poder, pero sí queremos hacer una posición firme, pero no destructiva, no sirve la destrucción, nosotros nos tenemos que juntar todos los jujeños y trabajar para que Jujuy salga adelante, pero tampoco nos podemos callar las cosas que están mal, lo que está mal hay que salirlo y decirlo, para corregir, no para destruir.